¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con un circuito impecable y tuve un auto espectacular desde ayer Hicimos una buena vuelta ayer, otra buena vuelta hoy con un auto bastante diferente Estoy muy conforme con el trabajo del equipo, con las cosas que no se ven Se ve de afuera que el auto anda rápido y punto Pero estamos trabajando muy bien Creo que hemos dividido los dos días prácticamente con dos autos diferentes en la puesta a punto Entre ayer y hoy Y bueno, vamos a ver cómo vamos a afrontar la carrera de mañana No hay que perder de vista que las primeras carreras las habéis ganado en Ford O sea, eso está claro Me parece que el Chevrolet está bien, está mucho mejor que el año pasado, de eso no cabe dudas Pero también veo que hay muchos autos que el año pasado andaban muy bien que este año no andan O sea, por ejemplo, en el caso de Mariano, la carrera pasada ganó y estuvo muy firme Y ahora esta carrera no está, o sea, y estuvo muy firme en Paraná Y tuvo un toque y estuvo firme, no me acuerdo de jugar otra carrera que tampoco la ganó Por condiciones de pista, si no hubiese estado, estuvo siempre peleando adelante Y lo que me llama la atención también es que a las doyes no se le dio nada Y hay varias doyes metidas adelante Sin duda que Chevrolet está mejor que el año pasado Pero, o sea, separando las cosas Ahora, si el reglamento del año pasado estaba abierto y al Chevrolet con la diferencia que tenía No se le dio nada, no se le va a ver No sé qué se va a ver del reglamento hoy Si el reglamento está cerrado O sea, me parece que es difícil poder evaluar el reglamento Siempre alguien de la marca va a defender lo suyo, eso está claro Y los Chevrolet que están andando bien son los Chevrolet que estuvieron andando bien siempre O sea, los del dole, los del auto de Matías, el auto nuestro Cada uno va a defender lo suyo, eso está claro Pero bueno, hay autos que se quejan del reglamento Se quejan, se quejan, se quejan, van a la carrera Se quejan, se quejan, se quejan Y van a la carrera de la otra y hacen el uno Entonces, me parece que hay que hacer Más allá de quejarse Hay que hacerme la culpa de la situación El año pasado era real de que los Chevrolet estaban Independientemente de que habían ganado carreras por situaciones